Tengo este palomito pichoncito de tres meses, los interesados nos pueden llamar al 305-542-3365 y tengo esta pichona de tres meses, los dos son hermanos, pareja de corbatos aliblancos, bien bien bonito está esa pareja, hembra y macho, los dos son hermanos, los interesados nos pueden llamar al 305-542-3365, dos pichones de tres meses aquí en Lamas Pechón, 305-542-3365 nos pueden llamar a ese número, 305-542-3365, pareja de pichones colbados aliblancos, bien bonito